Música Alianza para el Progreso 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 Música 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 uca chakana uca mas khanan cerakiwa tauleta nagasti yate karenakan suti naka pampini usasa uca mas yati jiripana yate kanyutapana uca kikparaki kau kisulka suyutasa uca suti naka ambi uca majak tauleta nagasti kuna iman yate kanyanaka utheraki ha kune hemati utahan wayate kawa kijawin enokataki ucar hema ulurataraki ha uca mata yate karenaka uca kikparaki yate jirinaka uca taipiru mantahosina kuspat yate kapkanya pataki ministerio de edukasyon uca taipitsti uñaki paskarakiwa uca majak tauleta nagasti aski kumacatat uke khanica uca naka uca mata ayu nagaru uca kikparaki suyutasa uca marka nagaru jurara nyataki uca majak tauleta nagasti maicht ea trakiniwa kau kanti yate kareneka hak hataski uca ucati ama kune hemati uca mankhenisti kimsatung pusini aplikaciones uca naka utheraki uca kikparaki yate kikparaki yate kawaran nagampi uca mata basika regular edukasyon interkultural bilingüe uca kikparaki edukasyon especial uca taipitja yate kareneka kuspat yate kapkanya pataki kueen ka hupasti khanan janirakiwa minedo taipitsti kata kiu tauleta nagak jurara paksasa uca ma kutir marana khanira yate kanyutana kailtkane uca pachana yate kareneka tauletane pkanya pataki kune hemati ma warangkan warangkapa peskatung sohtan warangkapa kusipata kimsatung tabletenakau utherakiha uchistanyarakiwa poder ejecutivo taipitja khanais anewayat ayanjeja machaka ministerio de desarrollo agrario y riego sutiis ataha uca mawamakamaj taipita kimsatunga mayani kimsatunga mayani warangkapa kalatunga peskani sutiis ataha uca haku impiwa uca mawakuna imana kachakansa iranakta sirakineja yanaps añataki ucawa yanaps harakineja ministerio de agricultura uca taipiruja uca mawa uñas haraki haka kamais taipita viceministerio de políticas y supervisión del desarrollo agrario uca kip karaki viceministerio de desarrollo de agricultura familiar e infraestructura agraria y riego kastella aruta sutiis ataha ukarakiwa uthaneja ukamau machakampiha kuna iranakta uinakasa yakuchakana uthatapata uilamasina kusrakiwa yanaps aneja uka waliatungtunga pakalconi por ciento hilpa chakapa yaupaya chakapa warangkwarankani marka chirinakasa kitinakateja kachakana iranakta pijupanakaru yanaps aneja jichakamaja takpacha marka chirinaka ukamaua maria remi simatopi kuparakiwa machaka viceministra de políticas agrarias taipina uthatkarakiha machu pichu chakaru hichakapurts apkanyane marka chirinakasti piñacita koliratau kupanakaja hakata sipje pasajes de sintirakiwa irakata tausasina kupanakaja hanchitaha kolkeza hukampisa utkanyapatakiha uakichasiskeja kupanakaja piñacitao hakata sipje ukatua saiz awisa arupsa iztaya nyatakeha kupanakaja lortz apkataina konekhamasa hukampisa utkanyane sarnakanyanakaru onakteristi mistop jarakitaina jamam arzu sinyatakisti mistop jarakitaina kualka marka chirinakau machu pichu chakansti unhap jarakitaina kunati uka chakansti trenan pasakip jitxat kipana uka chakans empresa peru rail taipito jitxatai apjarakitaina es una lucha en contra de los abusos que esta empresa viene cometiendo no de ahora sino desde años pasados kitenakati uka chakansti unhap jarakitain empresa kaukanti irnak jarakitaina uka chakakamopurip jarakitaina iatia jarakitaina haka suyut saririnakatakisti turistas nacionales sabkanyan kupanakatakisti neakiu pakalkotunka dolares uka negaruz pasakesti jitxat jarakitaina kualka paksinak jepartatakarakin uka reaktivación ekonomika uka pizartatakarakina uka tukajitxatawinakam jepartan jamausasinua unhap jarakitaina machu pichu marka irpiristi maechas karakitainua uka jakan kupasti onhtawin karakitainua esta empresa pese a que hay una reactivación donde todos tenemos que involucrarnos para poder motivar a los turistas nacionales con costos cómodos pero esta empresa no lo hace, aprovecha la ocasión para seguir ganando más renta, más utilidad son muchos años, más de mil millones de soles maia tia hui taipit kananjkarakin empresa peru rail kunati aganyan jauzumpi hakenakisti ma jukanik aptapjaragitaina uka mas ministerio de transportes y comunicaciones taipirusti meipjarakinoa albayut asinyanagar machu pichu chakarusti hakenakasti apatakañapatak yaki sinyawa hecha hapuno sulka suyuru purit apkanyani peskaji watanaka uka kipkara ki payawusu chkatanaka haitawija machi hija uka mamma auto boso ti izata kaha sandia takiu gitana valle del tambao pata chakana haitawai hija uka mohan waltz awisa auto chakana utjarakitaina hau kamao autusti hainach kama wa kimsaka loktunka metros uka kama wa marint kharakitaina haukan wa uma chakana inambari hauit chakana tukui wa yi ha wal hapachanaka iranak awin hamar kachirinaka polisiana kasti atakiu hakenakaru hajana apataina uka mawa koyanyuta rusa sandia chakaru ha apatakitaina harakitaina ha 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 kuchistanyara kiwa hichas awaruru tebe peruta ipika zumra kiwa huakist awinaka jiskawo wana kata ki tunu aru sana peru suyusa taqija yat ayasineja alejandro neira ministro de cultura hanais aniwa kunhamasa cartera ptai pita ministerio taipita irate peta ipipi mayasht asisa iranakta siski hakun hamasa uka ambisa uintz apkanyan el bloque de lenguas originarias de chikos ip asianingak kechu hau hamas aimar arutu awak jawinak sti peru suyo nuga wana kata ki sti wiste apkara kini akawak jawinak kanal ipeta ipito inta apkara kisma kimsatunkak adanakawaj amanjata agarakini tunu arunak jatxata sikakini apatak lenguas originarias chikos ip na nakah pa amta winakaruf uka abkara ktk uka nakah iratepe uka mas ip uka nakatakist aski bakisit irakio kune hamati uka wakichawinakast jiskawo anakatakirakio uka mas amta nyakio jiskawo anakak tunu arunakak ist apkara kiñapau uka mas payir amtabih jiskawo anak tunu aru arsuri nak arupat wakichawinak katuk apkanyapatak televisión taipit kanal ipetaipit ciudad jardin kechoarut unz karakini uka taipit diatxata skarakini wa kun hamas pachamamampi som ut jatakarakispa kuz jakatakarakis uka jat und ez karakini tunu aru nakastit amantzaz karakioa peruziun jan xaktanya batak uka uka wakichawinakasti saranta iotazkakit amantzata karakis uka wakichavist ma has uka toket iatxata tarakio ukaaz ma uiwau chome horagen zarna karakir uka amkuna nakat ukanakan hlurazk ukanak toket iatxata tarakineh ministro de kultura alejandro neira khanajan karakinoa tunu aru tu wakichawinakat ukhamat marka chirinakan aru nakapastit amantzata kanyapatak iranakata azkarakiu kaukir hakenakat han kasteian aru arsup kheupanakatak ukam huawanak kunanakatak lima markan katukapk ukam kikparak tunu aijunakan katukapkanyapatak uka haski wakisiterakiu tunu aru nakatakir kakak notiziziz taipito argatan karakin kun hamati kanal 7 taipits di amantzata karak markatxirinakari iatia ziñapatak ukam kikparakiu kun hamati teperu taipits onachtawitz iatia ta karakin ukanagatz argatan karakinu naya khalayit arakt kusbatch iranakawinak utjetapat agatxakan kun hamati kusayati awinaka uapsubkharakiek ukam hantakasin patxanakan uka haski wakisiriu tunu aru nakat uakitxawistik kanal ipataipit miztkarakiu liatunka aluat kimsaheipukamau unta pxarakisma ukanikik perekiute peru taipit tunka mayan alu aru sabadurusti unta nipxarakis ukamau unat hilatku liatkanaka yatiu haptanahitxaha zawaruru soitz apkanyani yat azipka kiñani ukamaha yatinta azipka kiñani rutsa dihupaja arkeologa kusarakiwa iranakta zina bbc taipina mayiri warbin patakata orakpachana kusar iranakiri jaiyai katawa ukamaua unka mayani awiayala txakana zuti pasa ut karakirakun hamasa unta nyani proyekto especial arkeologiko karal supe taipitua dekada del 90 ukansti orakpachat unta eskarakina kusamati naira maranakasti zarnakaf karakiritain ukanak hatiat jatazinua jupasti uka jakan unta esine patakisti chamantz karakin ukamaz uka jakasti nairiri civilizazion di amerika jali ukamau unta eaz karak arkeologa ukamaz antropologa rutsa dihupasti patak wali amuit iru warminak taipin karakiu orakpachata ukamwa bbc taipit jichamarasti unta eab karak nahi azti akamanak janiu amui karakiti ukat peruzu jatakisti wali azkirakiu kun jamati irnakawinak patrimonio kultural ukanekast jaman jata karak ukat ukat jaman jaui gia kawinakasti wali azkirakiu Universidad Nacional Mayor de San Marcos Taipin jupasti jatekawarakitaina ukam kik parakiu zona arkeologika karal txakanz tip egt karak ukamaz tunka mayani warminakat abial txakanzti uint eaz karak wali amuit irxam ukam kik parakiu wali irnakt irxam orakpachat jichapachanakan ukal janiu kakinakasti purin eab karakik patrimonio arkeologiko ukanek uint eab karak ukam kik parakiu anairanakasti kun jamakatain sukanek jatxat eab karak rutsa dihuparusti peska Universidades Peruanas taipit doktora honoris kai ukam uint eab karak paawaran katunka kimsakal komarana ukamaz paawaran katunka liatunka ni marans ti premio nacional L'Oreal UNESCO taipit atips karakina uka taipit zti walich iki warmham mujeres científicas kalukamuit eab karakin ukam kik parakiu kongreso de la repubblica taipit zahalienta oab karakino kadena britanica BBC taipit xichamaratakisti uint aab karakita inoa kaukiri warmenakati ask amuit aab karak ukam kik parakiu a walich amantya aab karak kupanakau kataipit zti uint aab karak huwaina taogonekaz dik amantya zibkanya paaw nairaz dikun kama preritaitanz ukanak iatxatazins ukamatai misto ab karaktan nairaruz ukamaya warminakasa nairaruz arantaskaktana amui nakasina nairapachasa uñasina zare taskaktano azgi kusawa maini nakaruza takaniruza haust aiazchisa irenak asipka kiñani warminak hamaha txamt azka kiñani ukamaha yatint asipka kiñani zuteku kakipkaraki sejetepe taipita mazaitz awisa louruz ap karakita inaua ukamak centro de lima txakarusa sarañataki mirta baskes kupa ha kongreso taipit ap egt irimpija matabt asinyatakija jupanakaja maitz apkata ina machaka asamblea constituyente uka utkanyapau ukamasa kasukasa jeta kañapau apakasiñapau sasina jupanakaja maitz apkata ina hakun jamasa uñas apkanyani krabanka ichak namah sait awilurabhana yatichirinaka kulirinaka yakha confederaciones amtawiparu puriñataki parha lamenturu puriñataki uka ma machaka constituyuan mayiñataki kontrataduna kataki nombramiento mayisipta sesados yatichirinakaja jizkakolkenpikimisuprija directura nakaja juk ampichu ima chasipana uka mawaleja irena kañataki sohta por ciento yatichau yatekawitaki jajitxatasiñapaua maa pleno educativo uka minaki jaitasinja maa decreto mayinitaki wa munataja taqenita amtawipajitakañata yaqep mayu inakanawa suteb uka maza cgtp kolianyutata irena jirinaka uka kipkara ki poder judicial mayecha cipkata ina nanakak maipkara acta nombramiento uka maz pescatun pescani porcientu uka irna jirinak utgeñapataki uka maz yanapirinakampi uka tzbono kovit uka nakas maipkara ktajpachirna jirinakataki maa kotop ekt irinakaja plaza bolibar chakara miretabazquez parlamento utap ekt irita kato katapkana jaqep mayiwi naka pawa nanakaha kamachiluririna jirinak hamaha katokapkaniasawa mar kaxirinakana uka gipkara ki irinakirinakata aru nakapkhtua askikhoza uka to kapkara ki toku nana kateh mayikt uka nakah uka tkishyati irinakap ampi u nyaki papkhao sabkharakio uka matkha mkai sanyataki Más huma Zaitz Awinawa, Parlamento Kawaiyana Capana, Avenida Bancay, Autunacaraukiwale, Japachanakana, Zaitz Awitja, Zaitz Ayana, Ja. Más huma Zaitz Awitja, Zaitz Ayana, Ja. Más huma 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 Zaitz Ayana, Ja.